buenos días familia como están nosotros por acá pues miren estamos aquí recibiendo una arena que están trayendo aquí porque ahorita les digo por qué miren acá viene el otro carro de arena bueno todavía no sale acá que con ese van a ser 3 3 este tres carros no sé cómo le llaman pero bueno ya viene porque va a dejar el tercer viaje el tercer viaje de arena y ya después poco a poco les voy mostrando cuándo vaya este así es la obra y eso lo tiene que subir por ahí vamos a ver cómo va a subir aquí a la cartita porque está un poco está un poco feita ahí ahí va ahí va ahí va ahí está miren las y quítate y 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 se pegan en el de ese en el cajón creo que ya ya se va va este a traer el otro y 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 porque les cuento que mi cuñado pifas va a ser un proyecto aquí verdad bien saluda primer saluda muy buenos días muy buenos días mi cuñado va a hacer un proyecto aquí ahorita les voy a decir lo que va a hacer mi cuñado pifa eh él quiere que se le eche cemento aquí a esta bajada porque la bajada del lado de para allá está muy feo y entonces como pueden ver que aquí abrió la otra vez la máquina bueno limpio aquí el pedregal que había aquí y ahorita pues mi cuñado quiere que le eche cemento aquí para poder subir bien porque así navega uno bastante patina mucho la troca porque la tierra está no sé suelta o es porque está muy de su vida está feo no sé e y entonces es lo que se va a hacer ahorita en esta semana se va a hacer ese proyecto de echar la tierra de dónde le vas a echar bien a ver a ver ahorita le vamos a enseñar de la cerca un poquito más para allá ah bueno creo que para empezar van a empezar poniendo el cemento de dónde le vas a poner de la barranquita porque pibas este había dicho que le pusieras de este burrito que está aquí pasando la barranquita verdad mira si ven para allá ajá pibas había dicho que de este burrito de aquí de este burrito hasta allá ajá él dijo eso y pero yo oí no sé es que de allí y por qué de aquí no o o tú que dices que la barranca jode se llevaría el pisito si es que la barranca se lleva el piso cuando crece lleva presión para abajo y eso le quiero dar buenos días pero si lo escargas así abajo le pones como un cimiento o como se dice solamente si le ha hecho piedra ahogada ajá y este y bueno es el proyecto que se va a hacer eh después poco a poquito les vamos a ir mostrando enseñándoles eh cómo va a ir quedando todo cómo van a empezar este ese costal vino por qué está ahí oh tenía tierra verdad el señor de la máquina si es cierto para poder subir cuando hicieron el pozo artesano si y bueno y es el plan que está ahorita es el plan es el trabajo que vamos a hacer entre todos vamos a trabajar ahora así que entre todos otra vez verdad es el plan A el plan A si lo vamos a hacer entre todos porque pues mi cuñado va a poner todo lo que es el material verdad vino y aquí nosotros pues le vamos a dar de comer a a a los trabajadores que van a ayudar y así que entre todos vamos a a cooperar con un un poquitito yo pues casi con nada solamente voy a a encargarme de hacerles de comer ajá pues no es nada es un buen principio si pero lo que quiero decir que él va a poner todo yo ya no mi granito de arena va a hacer hacer la comida y y no va a hacer un granito va a hacer un costal jajaja jajaja así es miren Lasi está tomando agua del arroyo jajaja se fue a tomar agua y a Lasi jajaja 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 y así que entre todos este pues vamos a a trabajar aquí y aquí estamos ay bueno Para hacer un juego rápido solamente va a estar una chispita y de volada se pone la lombra. Con eso, verdad? Sí. Se lo vamos a... Hay que mandárselos a los señores de supervivencia el desnudo para que no naveguen para poner la lombra, verdad? Ellas saben. Ellos están entrenados para eso. Ellas así chispitas así con... Y de volada, verdad? Y sí, con ese desnudo. ¿Y sí? No hay más fácil con un cerillo. Perfecto. Y sí. Bueno. Aquí andamos mi gente. Saludos para todos. Y... Pues aquí estamos. Siempre, como ya saben, mostrándoles lo que vamos haciendo al día. Lo que hacemos pues aquí en el rancho. Lo que estamos haciendo. Y ahorita también les comento que me voy a tostar otras semillas el día de hoy. Ya. Este. Ya. No sé. Se ve seco ya. Vamos a tostar unas semillas también que voy a tostar unas semillas para mi cuñado. Y... Quiero tostar unos poquitos también para mandarle a mi hijo. A ver si... Mi cuñado me las lleva. Sí, sí me las lleva. Este... Y bueno. Pues aquí estamos. Los dejo y en un ratito más volvemos. Ya no más falta pues un carro de arena para que el señor termine de acarrear la arena que se va a necesitar. Ya después falta el material. Mira, tengo mi cara bien entierrada. ¿Saben por qué? Porque... Como pueden ver es temprano ni me la ha lavado. Me puse a... Temprano a poner la lavadora a lavar. Y yo ni me he lavado la cabeza. Así que voy a lavar porque siento bastante tierra. En la piel. Así que te voy a ir a lavar mi cara. Bueno, en un ratito más les muestro que es lo que voy a seguir haciendo hoy en el día. Por cuatro. Miren, vamos a cocinar para el almuerzo. Vamos a comer una salsita de mango. Salsa, eh. Molcajeta y no guisada. Es... Salsita macha en molcajeta. Ese chilito de puya... El... El chilito de puya le da bastante sabor. Un sabor muy rico. Y luego... No es que es mucho, está muy picoso. Lo voy a moler primero. Le voy a poner ajito. Le voy a poner salita. Así. Lo moler con esta piedra. Bien molidito. Bien molidito. Y está bien rica la salsa del mango y el mocajeta, eh. Es como comer una... Una salsa de tomate o de jitomate. Pero estamos aprovechando porque ya ven que es una pasada también el mango. Y vamos a comer salsita. También lo comemos este guisado, pero ahorita como está verde. No está a sazón todavía. Lo guisamos cuando ya está como... Como pintando. Pero ahorita todavía está verde. Eh... Tenemos mucho de hueso... Ya le puse sal. Tenemos mucho de hueso tiernito. Miren. Este todavía es de hueso tiernito. Pues está el puro de este. Ahí está. Y está súper, súper rico. Ustedes saben que aprovecho todo... Bueno. A mis nuevos suscriptores, pues yo creo que no, verdad. Porque van llegando. Pero los que ya he tenido... Eh... Desde que empecé saben que siempre... Cada año les muestro las salsas. O cuando guiso un chilito. Y así bien rico. Ese es de mango, eh. De mango, ajá. Aparte que... Se cayó el palo de los frijoles. Aparte de que el chilito puya les da un rico sabor también. A mí me encanta. Si es un chilito de tomate, también me gusta ponerle el puya. Este... El chilito de árbol. Que le dicen muchas personas, es un chilito de árbol. Eh... O chilito de puya. Y está súper rico. Ahí está, ya miren. Ya está terminado. Ya está listo para comer. Lo vamos a acompañar con frijoles. También con unos huevitos ahogados. Que les dicen por acá. Este está bien rico. Muy rico esta salsita. Miren, les dije que iba a ser las semillas. Ahorita las voy a hacer. Voy a hacer esta cantidad. Son hartitas creo, eh. Mira. Voy a hacer estas. Les voy a dar una limpiada porque estoy en harta. Les voy a... Mira. Y les voy a poner... Porque las voy a hacer enchiladas. Les voy a poner chile. Voy a moler el chile aquí. Le voy a poner unos dientitos de ajo. Para que agarre un poquito de sabor. Y... Le voy a poner sal también. Le voy a poner más harta que esta. Porque... Esta sal no es salada. Entonces le voy a poner más harta que esta. Y se la voy a echar junto con los chiles de guajillos. Para que se muela aquí junto con esto. Y le voy a poner unos dientitos de ajo. Para que... Estén más ricas. Que tengan un poquito de sabor. Esas son las que... Esta es la cantidad que voy a tostar para mi cuñado. Y a mi hijo también lo voy a tostar. Lo que es como de un sartén. No va a ser mucho. También lo voy a tostar ahí. Y este... Y yo ahorita voy a moler el... Y ya le voy a moler el guajillo. Con los sed. Le voy a poner sal. Le voy a poner más harta de esto. Porque esta es muy poquita. Porque son harta semillas para que salgan bien ricas. Lo voy a moler. Le voy a... Bueno, ahorita lo voy a moler. Ya después les muestro lo que voy a hacer. Bueno. Miren. Ya molí el... 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 El guajillo. Ya se lo voy a poner aquí. Le puse la... La... La sal que les dije. Porque no este... Para que se moliera aquí. Para que fuera bien remolida. Aquí tal y todo. Para no desperdiciar. Porque esta todo bien cara. Ahora sí. La voy a batir. La voy a batir. La voy a batir. Y... Ya que bata. Que esté toda ya húmeda. La voy a dejar un ratito ahí. Para que se le... Se le penetre. La sal. Y se le penetre el... El... El picante. Y ya mientras el comal se pone bueno para... Para... Para echarlas a tostar. No le eché mucho... Mucho picante. Y me ajustó. Mira. Para un buen de... De semillas. No. No sobró. Pero tampoco me va a faltar. Mira. Porque son hartas semillas. Y... Y lo voy a dejar aquí un rato. Que se le penetre. Para que agarne el sabor. Por favor. Y ahí está. Ya lo que les quería mostrar. Eh... Porque... Alguien me preguntó que como... Que como este... Preparaba el guajillo. ¿Verdad? Creo que no estoy mal. Pero es que si alguien me preguntó. Y... Entonces... Por eso es que ahorita... Les... Les mostré. Porque... Para las personas que me preguntaron. Pues le mostré que lo muelo con ajo. El guajillo. Y le pongo la sal allí. Bueno. Yo... Yo le pongo la sal ahí. Porque ya les digo que es apallenada. Pero pues las personas que tienen la sal remolida. Pues igual les pueden poner acá. Eh... Nosotros esa sal casi no la usamos. La remolida. Pura sal... Sal... Sal costeña. Parece que le dicen a esta sal. Y este... Entonces yo pues se la pongo ahí. Y... Y... Y si se dejan un rato las semillas. Ya después de echarle el picante. Si se dejan un rato. Ya como les dije. Para que se penetre. Este... Y para que gane el sabor. Igual también para que... Para que esté la almendra. También con... Con sal. Para que agarren bien el... El saborcito a sal. Y... El sabor al... Al picante este. Y bueno. Aquí los dejo. Y... Creo que ya lo de las semillas. Ya va a ser todo lo que les voy a mostrar. Porque ya lo trae. Ya les mostré cuando las tosté. Y todo eso. Y ahorita ya solo les quería mostrar lo del picante. Bueno. Volvemos a ver que otra cosa les mostramos. Ya. Miren. Como ven. Ya terminé de dorar las semillas. De mi cuñado. Son estas. Y son estas. Solo que las tengo apartaditas. Porque estas como el comal estaba más caliente. Si pueden ver. Estas me salieron un poquito más morenitas que estas. Miren. Estas fue a fuego más lento. Y... Bueno. Ya acabé de estas. Ahorita estoy tostando las de... Las que le voy a mandar a mi niño. Que estas todavía las tengo en el comal. Y que creen. Que vino fue ahorita al... Al puchote un mandado. Y pasó ahí. Entra doña Berta. Y le di unos celotes. Miren. Y le voy a poner ahorita. Ahorita que está este... El comal con bracitas. Para ponerle al jabón. Y le voy a poner a coser de una vez. Para que no se vayan a asimplar. Porque si los dejamos para el otro día. Se asimplan. Mejor voy a coser. Porque Balvin quiere elote. ¿Verdad papi? Sí. ¿A ti te gustan mucho mi amor? Sí. Ah. No papi. Ahí no pones el... Ponte acá. Bueno. Y ahorita lo vamos a echar aquí a la olla. Lo voy a poner aquí. Porque no son... No son este... No son muchos. Son poquitos. Gracias doña Berta por los celotes. Nos vamos a echar un buen banquetazo. Con celotes. Vamos a ir a traer mayonesa. Porque nos gustan con mayonesa. Balvin también ¿Verdad papá? Sí. ¿Te gustan los celotes con mayonesa mi amor? ¿Eh? No. ¿Con mayonesa no te gustan? No. ¿Con qué te gustan? ¿Con quesito? ¿O solos? ¿A quién le gustan con mayonesa a Ariel? ¿Verdad? Pero hay un... Ariel. Hay uno que le gusta mucho con mayonesa los celotes. Yo... Yo... Yo pensé que era Balvin pero no. ¿Verdad papi? Sí. Sí. Bueno. Pues aquí estamos. Mi gente bonita. Saludos para todos. Esperando que se encuentren bien. Y este... Y que se encuentren al 100. Jeje. Nosotros por acá miren. Haciendo de todo un poco hoy en el día. Les estoy mostrando de... De varias... Cosas. Este... Para que... Para no enseñarles de una sola cosa. De una sola cosa. Y así que... Los dejo por un ratito más. A ver que les mostramos en un ratito más. Saludos para todos. Miren. Como pueden ver. Aquí estamos. Vino está limpiando la rampa. Eh... Bueno. Eh... Buenos días. Porque estamos en el día siguiente. Después de que trajeron la arena. Y este... Y aquí pues ya. Le... Le quitamos la... La hoja. Porque... Cuando vino ponga la forma. Pues yo creo que no tiene que tener hojas aquí. Eh... Y ahorita es lo que estamos haciendo. Aquí. Quitando hojas. Y vamos a... Esto lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a hacer esto. Aquí no vamos a poner un peón. Porque... Es algo que no es mucho trabajo lo que vamos a hacer aquí. Y ya le quitamos la hoja. Como pueden ver. Estamos tratando de... Emparejar lo poquito que se pueda con el... Con el rastrillo. La araña. Entonces aquí no... No necesitamos pagar un peón. Porque estamos... Nosotros. Eh... Y ya... Yo creo que... Para mañana. Ya vino y ahora si ya se va... Pienso yo. Que se va a meter un peón para... Que le ayude a poner la forma. O no se si lo voy a hacer. El sol. No se. No se la verdad. Eh... Le estoy hablando de ahorita. Lo que vamos a hacer ahorita. Eh... Estamos limpiando aquí. Ya este... Estar recogiendo toda la basura. Según nosotros. Para que esté limpio. Pero estoy viendo que... Que la salva está tirando bastante hoja. Miren. Ya para mañana yo creo que va a estar igual. Mira. Se está tirando mucha hoja. Como se está tirando la hoja. Hay bastante. Bastante. Y bueno. A ver qué pasa. Ya como quiera. Ya mañana sería algo más leve. Eh... Y es lo que... Y Balvin está bien contento. Porque... Según él dice que va a tener ramba para pasearse. ¿Verdad papi? Dale buenos días mi amor. Hola mi gente bonita. ¿Qué? Buenos días. ¿No les dijiste buenos días? Buenos días. ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué estás contento? Porque me voy a dejar ir a la rampa. Ah. Te vas a deslizar la rampa. Entonces te la vas a partir pa. Porque ya con la rampa ya no te vas a poder enfrenar rápido. ¿Qué? Bueno. Y aquí está. Balvin también vino. Saluda. ¿Por qué no hemos saludado el día de hoy? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí nomás. Entretenido. Eh. Entretenido, ¿verdad? Bueno. Y así está. Eh... Y así va a quedar. Y ya mañana les mostraré un poquito más. Primeramente Dios. Nos... De él... Nos permita llegar a otro día más. Bueno. Vámonos para casa. Es de mañana y estamos haciendo quiesercito. Ustedes saben que siempre la mañana se está el quieserar. Ahorita vamos a lavar trastes. Vamos a... Bueno. Ya desayunamos. Desayunamos café con coffee, make y galletas. Es de lo que desayunamos. Así que... Ahorita vamos a ir preparando lo de almorzar. ¿Vas a llevar la carretilla? Es de ese palo. Sí, palo. Ah, el palo. ¿No lo puedes pasar así, papi? Ya. ¿Por qué? Sí. A ver. Ok, dale para acá. Espérame. Yo te la voy a alzar. Ven. A ver. Espérate, espérate. Espérate. Ya, a ver. Vamos a alzarla. Vamos, vamos, vamos. Ay, ya. Ok, vámonos. Vamos a cerrar la puerta porque los cuchillos están listos para... De volada, este... Meterse para adentro. No te vas a caer, mi rey. No te vayas a caer. Oh, no trajo la pala. ¿Quieres la pala? Te la traigo. Te la traigo. El rastrillo. Ah. El rastrillo. El rastrillo. Sí. Te lo traigo, entonces. Vente, Balvin. Vente, mi amor. Para que me ayudes, vente. El rastrillo. El rastrillo. El rastrillo. ¿Nomás eso? Pues vamos a tener la pierna que está ahí. Oh. A ver, vamos a llevar el pico, rastrillo. Ay, creo que nomás esto encargó. ¿Nomás eso encargaste, da? ¿Pico y rastrillo? ¿Pico y rastrillo? No. Ten. Está mi rey para hacer el pico. Ten. Bueno, ¿ya? Es costal, es como que ya se le está cayendo la arena, ¿verdad? ¿O lo vas a quitar? Sí, tienes que quitar todo ese blanqueadero, ¿verdad? No. Bueno, ya me voy, vino. Sí, estoy lavando trastes. Voy a terminar. Ya ahorita, si quieres que te ayude algo. Miren, aquí están los elotes ya que cocimos. Este, y ahorita nos vamos a echar uno con crema. A mí me encantan los elotes con crema. Aunque no debe de comer mucha crema, pero va. De vez en cuando uno hace daño. Voy a hacer uno. Voy a poner crema, quesito. Y le voy a poner chilito de polvo. ¿Cómo se llama el chilito de polvo? Tajín, creo. Chilito de tajín. Aquí. ¿A ti te gustan los chiles? ¿Qué te hago uno? No. No, no me voy a hacer. Ah, pues sí, ¿verdad? Estrellita no puede comer lo duro por los braques. Sí, Estrellita. Te vas a adelgazar ahora sí. No puedo. Porque no puedes comer muchas cosas. No, me lo voy a picar en un plato. ¿En un plato? Pero bueno, ¿qué otro vas a comer? Pues sí, pero ahí no le puedo dar la mordida. No te vayas a joder la esa, ¿eh? La, la, el... El duro. A ver, vamos a ponerle quesito. ¿Juguito de qué? A mí también se come el juguito del elote. ¿O muele el elote en la licuadora y come ese atolito de elote? No, no estoy jugando. Me voy a hacer como... Como separar un traste y... No creas, Estrellita. No. Que te mueves el granso en la licuadora y vas a comer... Atolito de elote. No, atolito de elote. Será muy rico. Ay, agárramelo tantito, sí. Agárralo. Ya no me falta echarle el, el de este picantito. A ver. No, una cucharita no. Ay. Este para vino. Vamos a echarse la vino, a ver si... No le voy a echar mucho porque... Papi. Ten, da el elote a papi. Ok. Balvin, ¿te hago uno con cremita? No? No quieres con crema? Ah, Balvin, no sé por qué no le gusta la crema, la mayonesa. No. Agárralo aquí. ¿Verdad que sí? A lo mejor... Este yo creo que comió mucho. Ajá, y se empachó. Sí, porque se acaba funcionando. ¿Verdad que sí? Yo me acuerdo que la comían pura la mayonesa. Yo quiero un sazóncito. Ah, ya se me gusta. No hay más sazón. Vamos a ver este problema. Yo no le voy a echar chilito. Ayer voy a echar pura mayonesa para mí. ¿Ya no quieres, Balvin? Ariel. Oye a ti, Ariel. Ay, Dios. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Y los niños están... Oh, nomás están esperando oír el... El neviero. El neviero. El neviero. El neviero. El neviero. Están esperando oír la música de la nieve, ¿no? ¿Verdad, papi? Sí. ¿Quieres nieve, pa? Sí. Papi. Papi, pero... Pero ahora no vamos a comprar nieve, mi amor. ¿Tú quieres nieve? ¿Tú tienes el elote o no tienes dinero? Ja, ja, ja. ¿Qué eres, papi? Mi niño. Está bueno, pa. Te voy a comprar nieve, pues. Ya está. Ya ratita a ver si... Si podemos grabar con ella y la nieve. Mmm. Qué rico. También tierno y trucelote. ¿Qué están haciendo, papi? Esperando la nieve. ¿La nieve? No va a venir ahora, pa. Sí, papi. Sí, papi. Y ese viene. Y la vimos pasar para arriba. Oh, ¿la vieron pasar para arriba? Sí, sí. Mmm. ¿Y están esperando la nieve ustedes? Quíten su carrito de allí. La moto, quítenla de ahí porque va a estorbar. Quítenla. Ándale. Guárdala para allá. Ándale, guarden sus juguetes. Vayan a que cierre. Ya viene la nieve. Ya los guachinos están cuidando a ver si ya miren la combi, ¿verdad, papi? Sí. ¿Tú quieres nieve, pa? Sí. Sí. Y Lio también como que se desespera, ¿verdad? Cuando se llega viernes también está allí aliando y aliando para que lo saquen para comer nieve. Porque le gusta la nieve, ¿verdad, Lio? ¡Lio! Lio quiere nieve. Lio quiere nieve. Lio quiere nieve. Hola, mi gente bonita. Acabo de ir a la escuela y se me antoja una nieve. Me voy a comer una paleta de limón. Pues voy a fijarme si ya viene la nieve. Y todavía no llega la nieve. Se fue para arriba de las neispas. Como ya regresé a vender nieve en el spa, va a venir por aquí. Un chiflido a la gente bonita. Hasta chiflidos de Lio. ¿Ya, Lio? Gracias, Lio. Lio está comiendo. Miren, los pollitos esos son pollo chiquititos que compré. Y también grandes, miren, ya casi se ponen guantes para el caldo. Ya viene la nieve. Los guachos no van a salir de volar, van a salir de la carrera. De volada. ¿Mane? ¿Quién? Sí. Oh. Les gusta bajarse bien en la roya. Estres Liz. Ahí compren paletas. Vino, vente. Paleta. Ah, ¿de qué? De guan... De guanábana. Y una de coco. ¡Ey! ¿Mande? ¿A mí? ¡Oh! Liz, ¿qué quieres de nieve? ¿Eh? ¿Eh? Sagasta la lección. No, vino. No, vino. Es que le estás mirando y el ángel. Dobre Paul. Es que lo voy a dejar. Es que intenta bajarse bien. Na, en muchas ocasiones me está bien. No. De guanábana. No, aquí le nieve. No, no.